Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial aquí en los estudios de Cablecom, nos visita Eduardo, precisamente aquí a tu tío Horacio Luis Potosí. ¿Cómo estás? Muy bien, Irwin, muy contento de estar aquí, cómo no. Cuéntanos, Eduardo, cómo te ha ido ahorita en tu carrera, porque vemos que tienes mucho trabajo y sobre todo estás enfocando ahí algo en el fitness. Sí, efectivamente, mira, yo, bueno, terminé mi última telenovela Corazón Valiente en Miami, nos pasamos una buena temporada por allá, y bueno, sí, quise tomarme un break para darle a este otro hobby que es el sistema de acondicionamiento físico que es el CrossFit. Mira, fíjate que yo lo veo más bien como que un actor debe estar preparado para cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que te hace CrossFit, te prepara para cualquier cosa que se te presente en la vida. Hay veces que haces algún personaje que requiere ciertas habilidades físicas, y a mí yo no soy mucho de andar utilizando stunts, dobles, me gusta hacer así a las escenas de acción, y bueno, pues qué mejor estar bien, aparte que no sólo que este sistema te ayuda a desarrollar las 10 habilidades del físico, sino que, bueno, te mejora tu calidad de vida, tu salud en todos los sentidos, ¿no? Aparte uno pensaría que el ser artista o ser actor es nada más para artista y sentarte, sino que se necesita también mucha disciplina, tanto, digo, visualmente uno se ve bien, pero como dices, tener una buena condición, porque a veces las jornadas son muy largas, y hay que tener buenas condiciones. Sí, sí, no, eso sí, definitivamente, sí, en la carrera, bueno, hay veces que toca trabajar 14, 15 horas al día, y pues sí, sí tienes que traer condición en todos los sentidos, y bueno, precisamente este sistema, lo efectivo, lo bueno es que en una hora tú vas, entrenas, y tú, hay gente que va al gimnasio y se pasa dos, tres horas entrenando, y cuando vienes a hacer CrossFit, dices, ¿por qué perdía tanto tiempo en el gimnasio, no? ¿Cómo me pasaba? Aquí la hora que entrenas es efectiva. Vamos a seguir creciendo en mi carrera, que ya, gracias a Dios, tengo 17 años, tengo más de 15 telenovelas, ya hice cine, ya hice teatro, y bueno, seguimos echándole ganas. ¿Es rudo? ¿Cómo es tratar? Soy... un poquito, un poquito, un poquito, pero solo así. Dile, ante todo, gracias. Gracias a ti.